Salí a la calle buscándote, andabas borracho como loco vagando Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Yo ya boteé a las mujeres de mi vida Porque yo siempre ando en la mía Estoy pensando en mi felicidad Por eso ando con la incentería De rumba de parís los tengo dos Velitas se prenden como molotov Compadre, en esto estamos por Vivimos una vida de rock and roll Yo ya no quiero saber nada de ti Que yo ando pensando solo en mí Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Un choque me critica por mi forma de vida La pasamos rumbeando con todas las bebidas No nos privamos de nada No nos privamos de nada Bebiendo rosé, bebiendo champán Yo ya no quiero ninguna madre Y nadie que a mí me encierre Yo salí siempre para buscarse Pero bebiendo yo fui a perderme Y yo por pa' 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 dios Me lo dicen en esto, yo tengo el sazón Yo soy como Calderón Me mezclamos la cola con botella Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú te estaba buscando, pero ya no te encuentro Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y lo estamos gozando Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y la estamos gozando Por eso ya no quiero saber nada de ti Que yo ando pensando solo en mí Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Y, 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 marcanita baby Eh, eh, yo soy la M N-D-O Dímelo Javi Real C-Gro De golpe Y es que nosotros somos los los Sí Un güey Hay, y, y rogu La M Ya tú sabes Mira Marcanita Mrimenta Gózalo 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 Pégate 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 Hacia mí Hacia mi Hacia mí Hacia mi Otra vez más Me lialo Me lialo Me lialo Sacúdelo, sacúdelo, muévete así, muévete así Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiki tiki pam pam, tiki tiki pam Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiki tiki pam, tiki tiki pam Tiene cara de copa, tra, 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 tra Tiene cara de copa, tra, 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 tra Yo no soy como el César No pierdo un imperio por un toto de princesa En busca de laureo, eso es lo que le interesa Ya no quiero lobas, quiero dinero en la mesa Pero ese culito cada día es lo que me estresa Me la pones, mmm, no es lo que tú piensas En el party nos faltamos encima de la mesa Tiene el pelo liso y por mí se hace ya la trenza Va a tirarle de la trenza Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiki tiki pam pam, tiki tiki pam Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiki tiki pam Tiene cara de copa, tra, 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 tra Tiene cara de copa, tra, 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 tra A, 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 a creo pa' atrás le gusta el perreo Mueve el culo como un solamero En mi combo no hay fariseo No somos santos, tampoco romeo Muévelo, muévelo, muévelo Las largas me explotan como me echando Tres, dos, uno Bájalo hasta abajo como a mí Gózalo, gózalo, gózalo Pégate hacia mí Otra vez más Míralo, sacúdelo Muévete así Una vez más Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiki tiki pam pam, tiki tiki pam pam Ella quiere que le de pa' un tiki tiki pam pam Tiene cara de copa, tra, 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 tra Tiene cara de copa, tra, 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 tra Una vez más Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Una vez más Pégate, 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 pégate Pégate, pégate Una vez más Gózalo, gózalo, gózalo Una vez más Pégate, pégate, pégate Pégate, pégate Una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 de allí de a tomar por culo y te llaman de otros sitios y al final te entra la de cosillas y como siempre digo como este medio se debe a sus seguidores pues habrá que hacer extensible para que ustedes estéis por más o menos al tanto de casi lo mismo que sepamos nosotros y creo que se ha quedado una buena noche primero felicitando a toda la parroquia del gen furgo sala que tiene que estar la gente todavía celebrándolo en el olivarena menuda machada la que acaba de liar esa gente como se han cargado a palma allí y aquí como hace el equipo grande ganando fuera ganando en casa con su gente así se hace sí señor sí señor merecido en la final se enfrentarán al fútbol club barcelona y creo que habéis preguntado si ya tiene plaza champions creo que no tiene que ganar contra el barcelona para meterse en champions creo no me dales alguno de los que estáis por aquí escuchando sabe algo que lo diga vamos a darle las buenas noches a jupuig a pedro mora lunita roja a majes monto gorriño jpm javi love javi love jose rordán podrío juan jaén que también está por ahí etcétera 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 muy buena noche a todos esto está funcionando a ver mandadme un mensaje si se escucha o no se escucha a carretos y lo estoy leyendo si se escucha carretos que ha pasado que ha pasado ismael tiene que ganar el barça para poder jugar a champions morriño se escucha fernando huete bueno pues 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 ni suba de meta por ahí hoy vamos como ya es pero vamos que si tengo que hablar yo un ratillo y cortar hablo un ratillo con ustedes y si no entra nadie pues no entra nadie tampoco pasa nada mercato mercato como ya habéis visto a lo largo de la mañana de la tarde de la noche movimientos que tiene el mercado juan carlos eres de real jaén volverá a vestir la camiseta de la arena de armilla creo que no se ha visto por ahí o lo cuento yo vamos a hablar de dos nombres que creo que el real jaén apostaría que tiene encerrado por lo menos uno y el otro creo que no voy por mal camino creo creo y un chivatazo que me ha soltado de última hora de que equipo se quiere llevar que equipo se quiere llevar a un jugador del real jaén de la pasada temporada lo más importante que ha pasado hoy en las redes sociales del club ha sido el cierre de la portería con Álvaro Chica portero que vuelve a la casa después de pasar por la Unión Deportiva Ciudad de Tordón Jimeno la verdad que ya ha jugado poco y David García pasaba ya la época del sub-23 y se quedará en portería Javi Sánchez y Álvaro Chica o sea la portería cerrada y ahora estoy hablando de Pepe Capitán jugará más que el portero suplente de este año yo te puedo decir Nisuga que el portero suplente de este año era muy bueno muy bueno a mí me han dicho que era un gran portero eso es lo que me han dicho de ese hombre ¿cuánto estamos? estamos en 67 con cuenta ahora mismo hoy va y esto es demasiado rápido me parece casi no lo hemos visto no no lo hemos visto nada no lo hemos visto nada prácticamente cero de los dos nombres que se supone que Realgen tiene más o menos cerrados como han dicho como ha dicho el que lo ha dicho uno de ellos uno de ellos diría que es ese que estáis viendo en pantalla ahí sí sale ahí está uno de ellos diría que es Adrián Ruiz ya estuvo el año pasado muy cerca una diferencia económica hizo que acabase en el Tudelano en en segunda red hizo prácticamente toda la temporada allí y ha terminado ascendiendo este año con el club deportivo Manchego de Ciudad Real que de hecho tiene contrato con el equipo Manchego pero yo diría yo diría que es uno de los jugadores que hoy haya podido cerrar el acuerdo con el equipo de la capital del Santo Reino ese es uno lo estamos diciendo a las 11 y 14 minutos del día 7 del 6 de 2022 lo digo por si luego Mr. Exclusivo se la apunta para que sepa que va tarde el nuevo entrenador está hablando prácticamente con todos los jugadores de la plantilla con los que quiere que se va a quedar o que quiere fichar eso por un lado ahora vamos por otro la cosa va de bigotes yo pondría una peluquería en el estadio la cosa va de bigotes primero vamos a contar qué equipo ha tocado a uno de los dos bigotes que había el año pasado el palo fútbol club ha tanteado la posibilidad de firmar a Jesús del amo es uno de los equipos de segunda red que ha tanteado al defensa granadino que el año pasado militaba con el 5 en la espalda eso es uno de ellos también os puedo decir que la oferta del torremolino era completamente mucho mucho mayor a la del palo y ahora vamos con el segundo jugador que creo que es el que podría estar cerca de vestir la elástica del rargen me da la intuición que es y de hecho se ha despedido de su equipo y por lo que me han contado podría ser que venga para acá vamos a ponerle la foto ya os digo que la cosa va de bigote pero de ley correcto rargen fans correcto se trata se trata de jose antonio pérez cruz joselillo de la jara deportiva donde ha estado dos años capitán del equipo jerecista pasó por el antequera normalmente siempre ha estado en el equipo de playoff jovencito 25 años extremo izquierdo el año pasado 19 partidos de titular 25 partidos jugados 7 goles con 13 tarjetas amarillas y una tarjeta roja es malagueño y prácticamente se ha criado en la cantera del Málaga club de fútbol también pasó por el palo y por el vélez me dicen que es muy habilidoso y creo y creo que ya estuvo con Fajardo trabajando esos son los dos nombres que creo que son los que Rarheim tiene atados de lunita de ese no se llama ni media ni media ni media LBJ en Manchego posiblemente no juego mucho porque el equipo iba primero y es muy difícil llegar y jugar me imagino que será por eso pero vamos un jugador que ha estado en el San Roque del Epe como Adry que se ha paseado que ha estado en el Tudelano y también ha disputado muchos minutos y de hecho cuando se fue estaba siendo titular un jugador que viene de segunda raíz que ha dejado yo creo que todo lo mejor que tenga la provincia se lo debe de quedar se lo debe de quedar estoy leyendo los mensajes para esto a Rargen fans creo que le gusta el nombre de José Lillo creo pues es la noticia José Lillo que ya se ha despedido del Jerez Deportivo creo que uno y Adry Ruiz apostaría que es otro los jugadores que el Rargen más o menos podría tener atado que Juan Carlos va a la arena y que el palo llama Adelamo esa era para las noticias que me ha llegado a la tarde de hoy y por eso y para felicitar al Genford Bosala lo que ha conseguido por eso he querido hacer una cabrón que sea breve que sea de media hora para contarlo un ratito antes de dormir y listo el duro para no renuevo al final pues habrá que preguntárselo lo último que yo sabía era que estaba cerca lo mismo quieren escuchar Radio Pozuelo lo creo yo siempre digo lo mismo si un jugador quiere sentirse futbolista lo siento mucho con todo el respeto con todo el cariño del mundo hay que irse a campo donde está respaldado por mucha gente y en tercera división el Real Geis no hay más lo siento mucho no hay más si tú quieres sentir la presión de lo que puede llegar a notar un futbolista de verdad tú tienes que saber que tienes 5.000 ojos detrás pendiente de lo que hace si lo que quieres es llenarte los bolsillos y vivir a gusto y tranquilo te ha podido cualquier equipo del mundo pero también digo una cosa los mejores siempre quieren jugar en los mejores equipos y yo creo que tanto Edu como Jesús acabarán renovando el Jaén creo a no ser que quieran Radio Pozuelo lo puedo decir otra vez y mira que en estos remolinos hay gente muy buena pero muy buena muy buena muy buena como Javi López pero yo lo siento por Javi López y creo que no es necesario que estos dos se vayan para abajo Real Geis fans tú has escuchado algo de Raúl García del Mancha Real que ya estuvo aquí de Pepe Capitán yo no sé nada no creo que venga Pepe Capitán aquí viendo el montón de equipos que hay en Bálaga lo último que creo es que Pepe Capitán venga aquí habiendo 25 equipos que van a luchar por estar arriba y todos malagaños el tema del Mancha Real yo sé que interesan 8 o 9 futbolistas de la plantilla del año pasado que de hecho ya se han puesto en contacto con muchos de ellos sé que Real Geis tocó a uno de los porteros antes de que saliese la renovación de Javi Sánchez y sé que en el Real Geis gusta Mauro pero habrá que esperar a ver que hace el Mancha Real yo entiendo que el mismo presupuesto no van a tener ni de largo van a tener el mismo presupuesto en segunda ras que en tercera y en los recortes habrá que ver quién sigue y quién no también es verdad que hay mucha gente que quiere trabajar lo del maestro de ahí va la vuelta de Juanma Espinosa ya lo deja me parece que una tercera vuelta Mauro de un pueblo de Jaén pues no lo sé pero sí creo que está en Jaén creo que está en Jaén tengo por aquí a Carlugo que me está dejando sordo Carlugo buena noche Carlugo si no le corto no Carlugo no se ha salido no puede posiblemente tenga la novia Mauro en Jaén posiblemente no lo sé no lo sé yo sé que está en Jaén vamos a darle paso a Carlugo Carlugo buenas noches sabes ya algo de lo de Zaki si va al Linares si no va al Linares ha comentado algo por allí por la ciudad bueno cuando un medio lo comunica allí ni nadie dicen que que no saben nada del fichaje de Zaki ni el club ni nadie pero cuando un medio como Canal Sur lo anuncia es porque sea la verdad ¿no? pero ni el club ni nadie lo hace oficiar hombre yo me imaginaba que estarían para anunciarlo seguramente esté firmado seguramente seguramente sea verdad sí pero lo aficionado como he hablado porque yo no estoy fuera por un tipo de trabajo pero yo he hablado con el club y el club no me da ninguna explicación ninguna porque se ha firmado a un jugador no de tercera división sino porque no ha hecho un comunicado ya oficial cuando ya lo ha hecho oficial el ideal Canal Sur Radio Linares todos y el club no lo hace pues será verdad será verdad digo yo claro cuando un club lo hace cuando un medio lo hace oficial porque será verdad no se lo va a inventar o porque va a jugar en la cantera es que eso ya estoy en duda pero la cantera pero el Linares en qué equipo lo va a apuntar la cantera en el Linares B puede ser es que no ya lo hubiese hecho oficial que Zaki puede ser uno de los futbolistas con mayor futuro en tercera división para jugar en segundo Andaluza no lo veo yo 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 ojalá que triunfe en el Linares ojalá pero para firmarlo para dos años con veinte años yo ojalá que triunfe en el Linares ojalá pero que el Linares al día siete de junio que no lo haya comunicado a los medios bueno tampoco sabe si va a continuar el entrenador porque el entrenador está filtreando con el Córdoba vamos lo ha declarado amor eterno también en Canasú no no pero que según ha dicho ya Alberto que no que hay un muy bueno a Córdoba que ya pisa en otro equipo sí pero que como lo llame el Córdoba que van dando se hace falta hombre eso lo sé yo pero el Linares el tonto del Inés lo sigue esperando el tonto del Linares no es que es que el Linares creo que tiene posiblemente uno de los mejores entrenadores que haya en primera en segunda y en tercera claro claro eso es lo de ese tonto y de hecho estamos nosotros esperando a Fagardo y estamos haciendo un equipo con Fagardo si la hubiera rescindido con su club yo no sé el Linares a qué esperar para decir mire señores vamos a esperar a Alberto González hasta que se decida un mes o dos meses pero tú no puedes tener a la afición esperando a que Alberto González se decida sí o no o fiche por el Málaga o fiche por el Córdoba o fiche por el equipo de Ciudad de Visión ya pero si ya también entra en la en la manera de pensar que tenga la directiva porque mira este año se fue y al final tuvo que venir a rescatar un equipo reformarlo por completo y lo que parecía que bajaba apareció que subía y por los pelos casi ya juega por los pelos bueno Carlos Hugo muchísimas gracias por haber estado en retillo con nosotros buenas noches y enhorabuena a los jenenses por la victoria de Jaén Fútbol Sala además que es verdad que la victoria de Jaén Fútbol Sala es de todas las provincias que me alegro que un equipo de la provincia como es Jaén Fútbol Sala se merece estar en esa final y espero que por toda la provincia gane este título de liga muchas gracias Carlos os agradece bueno pues manda cojones que el único que haya entrado en la cabra de hoy y en la de allá en dos días sea alguien de Linares hola hola el Scoopy dice ya quisieran equipos como el Murcia tener un entrenador como Alberto González ese tío puede hacer lo que quiera ahora mismo yo me acuerdo yo me acuerdo que estando aquí el día que se fue al poco día me junté con Juanma con Espinosa y me decía si se queda aquí Alberto Zandem si se queda aquí Alberto Zandem o sea la sabiduría de un entrenador puede llegar a ser capaz de que un un jugador sea capaz de pensar en un ascenso por muy difícil que sea al final tiempo ha demostrado que Alberto González es un pedazo de entrenador y que aquí como llevamos viviendo mucho tiempo le ha tocado vivir una de las peores etapas de tecno bueno pues si no tenéis nada más que comentar once y media media hora y que de cabrilla creo que se ha dado algo de información y con eso creo que nos podemos ir para para la camica me callo pero estoy leyendo mensajes cuando estoy solo pasa eso si sabe algo de los abonos pues no es una de las cosas que a mí me extraña que no haya salido la campaña de abonados me extraña muchísimo más que nada porque Juan Manuel Pinoza sigue comenzar a rea este año pues no lo sé vamos me imagino que sí porque la gente va a tener un verbo en irse de vacaciones la gente le queda un verbo para irse de vacaciones y creo que se ha perdido un mes que se podía haber abierto la campaña de abonados y hubiese pasado a la gente ya por taquilla yo me traía a Dani Benitez eso sí lo tengo claro yo me traía a Dani Benitez pero seguro vamos garantizado ¿qué filial habrá de este año? Almería y Malagueño correcto por cierto el Almería B el Almería B su entrenador es la Sartin bien la ha puesto Nisuga es la Sartin que también lo felicitamos desde aquí porque llevo mucho tiempo fuera de Jaén y de la provincia y creo que en Almería están sabiendo valorarle lo que nos hemos valorado por aquí gran entrenador gran entrenador bueno pues está por aquelizar de Urco no se sabe nada no sé no sé no sé no sé no sé este año el Almería B ha quedado muy bien en división dolor no hombre el Almería B estaba en tercera y suben muchos jugadores sus campeones de Copa de Rey subirán muchos jugadores a priori Sergio Maníbal este año que viene que el pasado a mí me da la sensación de que sí pues no lo sé porque el año pasado lo primero que hicimos fue fichar delantero y este año no tenemos delantero por lo pronto tenemos a Romengo dice WJ Mauro Raúl García Iván Aguilar tienen que venir al Jaén yo considero que Raúl García tiene que venir pero no sé yo si será de del gusto de la Secretaría Técnica del Jaén Iván Aguilar me parece que es uno de los mejores delanteros que pueda haber por aquí cerquita además se ve que es un sanguinario y que pelota que ve pelota que que mete ah por cierto antes de irnos os voy a poner un ejemplo de esto que a mí me gustó un cuentacuentos de estos micro cuentos o una gilipollas de esas vosotros imagináis ustedes os imagináis que Pedro Sánchez dice me voy me voy de la política no quiero saber nada de la política me desligo por completo de la película no quiero saber nada más y que una vez que se hace público comunicado que se ha ido etcétera etcétera Pedro Sánchez en un consejo de ministros no sé por qué motivo por el que sea me da igual el motivo que sea pero os imagináis que esté Pedro Sánchez en un consejo de ministros una vez que ha dicho que se retire que se quite que se desliga del todo os lo imagináis ustedes ni suga se ríe no sé si me ha pillado pues correcto 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 Pucca estuvo el otro día en un consejo de administración de Real G no sé por qué motivo pero estuvo yo que queréis que os diga es que es que me decía Samuel mi hijo esta tarde hablando algo pero es que así ¿quién confía? no lo sé la verdad no sé pero es que es la misma estampa al final viene a ser la misma estampa yo que sé el mismo estaba trayendo a 25 patrocinadores que van a permitir al club de disponer de liquidez y de hacer frente al suelo del entrenador de jugadores contratados no lo sé no lo sé pero si se dice que se sale del todo del todo pues hombre del todo del todo como que no yo que os digo yo que os digo bueno está bien ¿no? ¿nos vamos ya? ¿o qué? porque la vía interna no está funcionando ahora mismo tengo unos cuantos audios pero eso no se puede escuchar si no sale en línea pues ya está nos vamos ahí familia iros pasando por la suscripción de Prime si podáis ¿vale? muchísimas gracias por haber estado con nosotros con nosotros con nosotros no conmigo y yo con ustedes hace un F5 para lo que hemos entrado no que al final me repito escúchame ahora esto que acabe te la puedo volver a poner nada más terminar te la puedo volver a poner y si no de aquí a media hora creo que está subida en YouTube ya pues mira que buena noche que muchísimas gracias si mañana hay noticias contamos algo y si no bien la semana que viene ya pero me imagino que sigan sucediendo ya noticias que descanséis adiós adiós bebé 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 Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Yo ya boteé a las mujeres de mi vida Porque yo siempre ando en la mía Estoy pensando en mi felicidad Por eso ando con la incentería De rumba de parís lo tengo dos Velitas se prenden como molotov Compadre, en esto estamos for Vivimos una vida de rock and roll Por eso ya no quiero saber nada de ti Que yo ando pensando solo en mí Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Un choque me critica por mi forma de vida La pasamos rumbeando con todas las bebidas No nos privamos de nada Bebiendo rosé, bebiendo champán Yo ya no quiero ninguna madre Y nadie que a mí me encierre Y nadie que a mí me encierre Yo salí siempre para buscarse Pero bebiendo yo fui a perderme Y bendecido por papá, papá Dios Me lo dicen en esto, yo tengo el sazón Yo soy como calderón Me mezclamos la cola con botella de rollo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y tú sabes que yo estaba por ahí viviendo Y andaba yo siempre en los parís vagando Y yo te estaba buscando, pero ya no te encuentro Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y la estamos gozando Y la paso bebiendo Y la paso fumando Y la paso de rumba Y la estamos gozando Por eso ya no quiero saber Gracias por ver el video